¡Say hey! ¡Hey! ¡Shinchen! Con él los problemas brotarán ¡Say hey! ¡Hey! ¡Shinchen! Él rompe las reglas con afán Un poco patán, un poco haragán Mas su temple conocerán ¡Shinchen! Desquicia a sus padres Su maestro lo cuesta La tarea no quiere hacer Prefiere en cama descansar Su mami lo consiente, lo mima Pero se nota que algún día será una ruina ¡Say hey! ¡Hey! ¡Shinchen! Junto a él los problemas brotarán ¡Say hey! ¡Hey! ¡Shinchen! Él rompe las reglas con afán Un poco patán, un poco haragán Mas su temple conocerán ¡Shinchen! ¡Shinchen! Quiero proteger su corazón Pero no lleves su solución Es un salí y un galopín Tienes que acordar de mí Somos un lugar particular Donde todo el mundo vive feliz Todos me coñecen por hablar Son un mundo singular Siéntame a mí ¡Síntame bien! ¡Ay! 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 Muy, muy, muy bien Esto el cielo de ilusión ¡Ostras! Váboa, un poco más Nunca déjete soñar Váboa, un poco más Non déjete soñar ¡Mierda!